La Academia de Enfermería de la Comunitat Valenciana hace balance de un 2020 especialmente intenso para la disciplina enfermera. Los miembros de la entidad repasan las consecuciones y el desarrollo a lo largo de este año marcado por la pandemia provocada por la COVID-19. Desde el equilibrio de género en la academia a la incorporación de enfermeras y enfermeros muy preparados o las ganas de desarrollar trabajos, es lo que resume este 2020. Estamos incorporando gente de una calidad enorme y esto se tiene que empezar a notar en el trabajo propio de la academia, la producción de documentos y sobre todo el impacto en la vida social desde la academia como enfermeros y enfermeras. El balance es que hay mucha ímpetu, reivindicación por la profesión y ganas de impulsarla y que socialmente podamos aportar todo el conocimiento para ser valorados como creo que corresponde. Creo que la academia en este momento tiene una gran función, una gran función de decir señores aquí estamos. Pasado el verano intentamos reanudar con las restricciones que se nos mandaba de la autoridad sanitaria competente y lo que hicimos fue adquirir una licencia de Zoom precisamente para poder esa restricción compensarla con que la gente interesada, los compañeros interesados pudieran seguir los actos desde su propia casa. Los deseos para el 2021 convergen en uno muy concreto, ganarle la batalla al virus. Pero en lo que concierne a la academia, su desarrollo y crecimiento es lo que prima. La academia tiene entre sus principales objetivos evidentemente contribuir al desarrollo de la ciencia enfermera y en ese sentido pues yo creo que se trataría de darle continuidad a todos los objetivos que en el año 2020 han quedado aparcados y poder seguir trabajando por y para la investigación y la enfermería. 2021 depara en primer lugar seguir equilibrando la disposición de género en la academia, seguir incorporando personas, por fortuna tenemos muchas solicitudes. Seguir trabajando, ingresando el número de académicos que se requiere pero sin dejar de trabajarlos que ya estamos dentro. La enfermera es aquella que recibe a una persona cuando viene al mundo en el parto y la última que ve uno cuando se va de este mundo. Está siempre con la persona, con el enfermo. Es fundamental que nuestra sociedad empiece a reconocer lo que es la labor de enfermería, lo que ha representado la enfermería no solo ahora en este momento de crisis sino a lo largo de toda nuestra historia. Se necesita que entre diferentes personas de diferentes perfiles por su experiencia, sobre todo eso que tengan experiencia asistencial y que puedan aportar de cara a que la academia crezca, no solo en forma de unilateralmente por así decirlo sino en todos los aspectos. Una construcción que sigue en marcha para que en 2021 la enfermería crezca científicamente y aporte mayor calidad de los cuidados gracias a la investigación de la academia de enfermería de la comunidad valenciana.